Muy contento por esta oportunidad que se me da siendo el entrenador de la SU-17 de Uruguay. Realmente me llena de orgullo y siento que cumplo uno de mis sueños. Este grupo que estamos entrenando junto con Guillermo Souto, que es el preparador físico, Gonzalo Noguera, que es el entrenador de arqueros, y Adrián Sarkisian, que es el ayudante. Estamos preparando la selección para el sudamericano, que va a ser en Paraguay, en el 2015, en marzo. ¿Con cuántos jugadores estás trabajando? Hemos ido pasando etapas. En este momento hay 28 jugadores que están integrando la preselección. Es una preselección siempre abierta, en donde siempre hay posibilidades de ir cambiando. Pero en este caso, estos 28 jugadores se van a abocar a jugar unos partidos amistosos a nivel local. También contra la selección chilena, muy probablemente contra la selección peruana. Y un torneo en octubre que va a ser en Francia. Y bueno, con este plantel vamos a afrontar esos partidos que realmente te fortalecen muchísimo, ya que cediendo a nivel de selecciones y a nivel internacional, te da la posibilidad de crecer muchísimo. Y bueno, esas son situaciones que nosotros estamos manejando como fundamentales para el apronte del sudamericano. Santiago, ¿cuál es la diferencia entre seleccionador o entrenador de una selección y entrenador de un equipo? Y bueno, tal vez la diferencia que siento es que uno está mucho tiempo visitando los equipos, viendo muchos partidos, evaluando entre un jugador y otro, tratando de conocer, tener la mayor información de cada jugador, que es un espectro grande, porque son de todos los equipos y siempre uno trata de buscar información de todos los clubes. Y después estar evaluando constantemente, que eso también es algo que realmente es diferente a un entrenador de un club. Son chicos muy jóvenes, ¿cómo se trabaja la parte mental con ellos? Porque tienen 15, 16, 17 años. Sí, exactamente. El grupo de nosotros son nacidos en el 98 y 99. Y en ese sentido tratamos de manejar el tema de las presiones, de las frustraciones. Tenemos la ayuda de dos psicólogas que están trabajando para las selecciones juveniles, que eso también es muy importante para nosotros, porque nos da un apoyo fundamental para que se individualice más cada uno de los muchachos. ¿Y qué tiene que tener un equipo tuyo? ¿Cómo querés que juegue? Mirá, la idea es poder seguir la misma idea que está en la selección mayor. Lógicamente que también en eso hemos tenido la suerte de que el maestro nos da ciertas pautas de trabajo para que las podamos llevar dentro del campo en cada equipo, tanto la sub-19, como la sub-17, como la sub-15. Y después cada entrenador le da su impronta. Pero como uruguayos que somos, lo que apostamos mucho es a tratar de que haya una muy buena actitud, que haya una entrega total. Y bueno, el pedido del maestro que es necesario el mejoramiento del trato del balón para jugar mucho más rápido, que es una deficiencia que tal vez se ha tenido desde hace mucho tiempo y que se ha ido mejorando poco a poco. Santiago, ¿cómo fue tu cambio de jugador a entrenador? Bueno, muy diferente. Siento que el jugador se vive de una manera y el entrenador lo vive de otra manera al fútbol, que es una misma cosa. En ese sentido, el haber estado jugando casi 21 años en primera división, o 21 años en primera división, me dio la posibilidad de vivir diferentes experiencias, pero siempre dentro del campo. Y ahora como entrenador, que ya llevo bastante tiempo también, se viven completamente diferentes, en donde tenés que tener una tensión, te lleva mucho más tiempo el poder estar pendiente de casi un plantel de jugadores, de que esté todo bien, y no solo lo que pase dentro de la cancha, sino a veces también en el entorno. Quizás a veces las paradojas del fútbol te llevaron a probarte, a pañar a un amistoso y terminar jugando en Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia? Y para mí fue muy buena, porque en ese momento siento que yo jugaba... Fui quemando etapas, ¿no? Tuve la posibilidad de venir de Dolores a jugar al fútbol profesional a Bellavista, ahí ya llevaba 6 temporadas en Bellavista, y bueno, nadie me había tenido la posibilidad de verme, y en ese momento Peñarol me convoca para un partido amistoso, porque en ese momento se podía hacer esa clase, en un torneo que había en ese momento, se podía dar esa situación. Y bueno, a mí por lo menos me despertó una cierta satisfacción de que un equipo grande se fijara en mí. Me acuerdo que el entrenador era Roque Gastón Maspoli, y bueno, yo siempre quedé agradecido a que en ese momento se acordaran de mí. Y como decís vos, como paradoja, después, al otro año yo termino yendo a Nacional, en base a que hubo interés también de la gente de Nacional, en donde el entrenador era Walter Roque. Y terminas convirtiendo en Nacional uno de los penales más importantes de su historia. ¿Cómo fue ese partido, esa final? Y sí, tal vez para ese grupo que nosotros conformábamos en el año 88, era un grupo muy unido, y la verdad, tal vez esa era la fuerza que tenía el equipo, había una unidad muy grande, con todos muy buenos jugadores, pero muy buenas personas, muy buenos amigos, que tanto los titulares como los suplentes eran importantes para el grupo. Y yo siempre digo, me tocó a mí, yo tuve la suerte capaz de hacer el gol, o de llegar a concretar un penal, pero en definitiva fue un logro del grupo, y siempre valoro a ese plantel por eso, porque era un grupo muy fuerte, muy unido.